las incongruencias de la ciudadanía de todos nosotros porque no reclamamos no entendemos que está bien y que está mal mira esta es una heladería una heladería que está en la calle huemes y avenida paraguay una famosa heladería de una cadena pero no tiene nada que ver con la marca si vamos a entrar a la heladería vamos a entrar a la heladería y vas a ver lo chiquita que es una heladería chiquita le preguntamos acá a los muchachos que están trabajando tienen baño los muchachos ahí viene vamos a ver si tienen baño en este lugar chiquitito yo entro acá a comprar un helado y pregunto tienen baño si señor allá en la portilla tenemos el baño y es para el público compre o no compres un helado lo puedes utilizar igual y cuánto tiempo tardo yo en comprar un helado y una persona que entra cuánto tiempo compra un helado y se va y depende del producto que quiera consumir todo lo que se haga con eso tardan dos minutos dos minutos dos minutos gracias es muy amable ahí está tenés entonces un local chiquitito habilitado por la municipalidad al que venís y tardás dos minutos en entrar y hacer la compra y tienen baño tienen baño y acá viene la incongruencia mira te lo voy a mostrar estamos en la vereda enfrente aquí hay un local muy grande que es una farmacia farmacity hace unos años atrás un nenito de tres años aquí adentro esta farmacia dijo papá caca y le negaron el baño le negaron el baño vamos a ver estamos en este farmacity vamos a entrar local grande muy grande cuánto tiempo promedio tardas en entrar a hacer una compra al lugar evidentemente mucho sobre todo cuando tenés que sacar número al fondo al fondo para que te atiendan los los farmacéuticos de turno debe hacer una sola pregunta hay baño para el público bueno no firmar pero si yo entro ustedes tienen cámara por todos lados me filman por todos lados quiero saber si hay baño nomás hola hay baño para el público no al guardia el guardia me dice que no puede responder el lugar dice que no puedo firmar y no puedo responder y la gente de la farmacia me dice que le pregunte al guardia simplemente quiero saber si hay baño lo único lo único que estoy preguntando si hay baño para el público es simple pregunta una persona que iría del baño tiene baño para el público no si no quería saber si hay baño para el público hoy le pregunté pero no puedo pasar el baño bueno seis años después no hay baño para el público en este lugar y no es responsabilidad farmacéutica es responsabilidad del consejo municipal de resistencia pero ustedes me filma cada vez que dentro hay cámaras por todos lados bueno bueno podés firmar con otras pero cuando vos entras te firman sin baño todavía farmacéutica y local grande o sea vos imaginate que tenés diarrea estás mal del estómago estás en una escapada para venir a comprar pastillas de carbón por decir y te descompones acá olvídate tenés que cruzarte la heladería así estamos